Hola a todos. Costa Rica está viviendo una devaluación importante en su tipo de cambio. La tasa de cambio está subiendo. Solo en abril subió 5 colones. O sea que hoy está en 570 la compra y 587 la venta. Pero lo que va del año lleva más de 20 colones. Es impresionante lo que está pasando. El tipo de cambio. Hay que saber que es un tipo de precio. Como todo. Es un precio de mercado que se mide por oferta y demanda. Por supuesto en el equilibrio se ve el precio. Pero el tema es que el banco central tiene influencia en ese tipo de precio. Por lo tanto lo puede controlar un poquitito. Entonces qué es lo que está pasando en realidad con el tipo de cambio. El dólar en Costa Rica. Vamos a ver cuatro puntos. Rapiditos. No. El primero. No le están llegando los dólares a Costa Rica. El banco no emitió los famosos eurobonos. Entonces al no emitir los famosos eurobonos no les está entrando los dólares para poder intervenir lo que necesitaba intervenir. Por otro lado existen unos ajustes importantes en la tasa de interés de la FED o la reserva federal de los Estados Unidos que hace mucho más atractivo el ahorro en dólares. Por lo tanto existe una presión del tipo de cambio en Costa Rica para que la gente busque los dólares y no quiera tener los colones. Entonces obviamente la gente empieza a tener más apetito de dólares. El tercer punto más importante que está pasando fuera de Costa Rica es que los precios de las materias primas están subiendo. El que siempre todos tenemos es la gasolina, el petróleo y hay que pagar un poquito más por ir a comprar ese combustible. Eso es lo que todo el mundo tiene. Entonces al comprar más dinero para pagar esa factura se necesita más dólares por supuesto. Entonces hace presión en el tipo de cambio. Por supuesto la estabilidad del dólar por parte del Banco Central de Costa Rica tiene que ver con las reservas internacionales, las famosas RIN. Esas reservas internacionales solamente en el 2017 se han utilizado 280 millones. Pero en lo que va de 12 meses se han utilizado 560 millones de dólares. Eso quiere decir que se ha utilizado prácticamente la mitad de una emisión de eurobono. Entonces por supuesto complica la situación de lo que está pasando en Costa Rica hoy en día. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, las expectativas son de que va a tener un dólar que sigue subiendo. Hay una devaluación del 4% en mayo y posiblemente sea un poquito más. A final de este 2017 tenemos que hacer un ajuste de precios en los bienes importados por lo menos en más o menos 5% y por supuesto el gobierno ha incrementado su tasa de política monetaria para que la gente tenga un poquito más de premio al ahorrar en colones y que bueno y que la gente no salga a buscar esos dólares, sino que la gente vaya a buscar los colones. Eso es prácticamente lo que está pasando en Costa Rica. Expectativas sí va a subir un poquito más. Esperemos que no llegue a 590 o 600 a mitad del año. Si es lo que estaba planteado para finales, pero bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.